Gras Montenegro, Eurogras, Gras con autorrelleno. 1320 metros cuadrados, están los postes que hemos plantado. Vamos a hacerle su iluminación. Ahí están terminando de poner la línea que quede así como esta delimitado. Esta es la otra cancha. El electricista ya pasando para poner la iluminación. Ya está todo listo y cortado, como para poner línea blanca, como pueden ver. Todo el sarrinel perimetral está hecho boleado. Obra hecha en Montenegro, San Juan del Urigancho. Y ya se volverá a tomar cuando esté terminado. Y se verás presente en Montenegro por tercera vez. Hasta otra oportunidad. Esta vez con Eurogras. 17500 de Tex. Nervio central.